Debido a la contingencia por la COVID-19, diversos programas de televisión que se realizaban en vivo tuvieron que tomar medidas necesarias para evitar contagios, entre ellos, Enamorándonos, que detuvo sus transmisiones y en su lugar entró al extremo. Por el poco éxito y mínimo rating de al extremo, el periodista Alex Caffey señaló que Televisión Azteca quiere poner nuevamente al aire a Enamorándonos, la televisora de la Jusco ha perdido a los televidentes, por ello, tiene urgencia por regresar a la pantalla chica la popular emisión de citas de amor. A decir del comunicador, la televisora no solo quiere regresar a dicho programa al aire, sino que está pensando en cambiar a la conductora. Antes, quien llevaba la batuta era Carmen Muñoz, pero ahora pretenden poner en su lugar a Penélope en el Chaca. Sin duda, la llegada de Penélope a Enamorándonos, le dará un toque único al programa, ya que durante años, fue conductora de 12 corazones, una emisión similar a la mencionada, en la que los participantes eran llamados dependiendo de su signo zodiacal, y si eran compatibles podían escoger a la persona que les gustaba. En febrero, Penélope en el Chaca estrenó el programa El Poder del Amor, pero tuvo que salir del aire una semana después, debido a que no tuvo el éxito que se esperaba. La dinámica consistía en el encuentro de 14 participantes, 7 hombres y 7 mujeres, decididos a encontrar el amor. Dichos personajes se hospedaban en una casa ubicada en Estambul, Turquía. La idea era que en la emisión, los participantes realizaran diferentes dinámicas, para conocerse, mientras que el público elegiría a su favorito a través de sus votos. En otro tema, Alex Caffie comentó que desconoce, si Adrián Cue continuará en la próxima temporada de Enamorándonos, pues los despidos en la televisión mexicana están a la orden del día, y quien se suma a la lista de personalidades despedidas es a Dianez Hernández. El viernes fue su último día en Al Extremo, y a partir de hoy ese programa únicamente será conducido por Juan Barragán y Carmen Muñoz. Gracias por ver el video.